El senador Benjamín Robles, quien es la voz de Oaxaca, y el grupo parlamentario del PRD están comprometidos con cada una de las personas que les han depositado su confianza. ¿Y qué harán? Entre otras cosas, buscarán que nos aumenten el salario mínimo y el fortalecimiento del campo para que no nos falte comida. ¡Wow! El senador Benjamín tiene muchos retos por emprender. ¡Estemos pendientes de su trabajo! En el Senado, es tiempo de resultados.